Los cocineros que están en zona de riesgo. En el día de hoy, por el equipo de Pablo Macei, Marquitos y Marina. Y por el equipo de Juan Gafuri, Fede y Lucy. Vamos a ver qué pasa. Es momento de saber cuáles de estos cocineros quedan nominados. Camino al próximo viernes de eliminación. Nos queda saber cuál es la decisión de Juan Gafuri respecto de estas dos entregas de estos dos cocineros. Decisión que vamos a conocer a la vuelta del corte. ¿Sabías que tu vida es mucho más fácil con los electrodomésticos Smart Life? Si vienen tus suegros de sorpresa, smarteala con tu horno eléctrico. Y prepara un pollo al espiedo que los deje con la boca abierta. Haceme caso con Smart Life, smarteala. Smart Life, enciende emociones. Con Suave Star, tu colchón y tus sueños duran mucho más. Ingresá ahora a suavestar.com.ar y elegí el tuyo. Con Suave Star, disfrutar más es sencillo. ¿Sabes por qué los colchones Suave Star se hacen con telas de alta calidad? Porque así duran mucho más. Como tus sueños. Con tu Suave Star, disfrutar más es sencillo. Suave Star, colchones y somiados. Y bueno, acá estamos. Llegó este momento, ahí sí, cocineros. Hay que definir cuáles son los nominados del día de hoy. Vamos a comenzar en esta oportunidad por el equipo verde, por el equipo de Juan Gafuri. Por favor, Fede. Adelante, Lucy. Adelante con sus preparaciones realizadas en el día de hoy. A colocarlas en el pasaplatos, dos cocineros que vienen estando repetidas veces en zona de riesgo. No sabemos lo que es este momento. Que vienen quedando, acá, acá, adelante nomás. Que vienen quedando reiteradas veces nominados. Bueno, Juan, estamos ubicados, se abre el pasaplatos. Ay, Juan, decíamos, ¿no? Dos cocineros que vienen tocando estas zonas permanentemente. Rebotando un poco. Pero bueno, hay que seguir trabajando. O sea, la cocina es así, uno va aprendiendo a medida que va avanzando. Fede, el pan estaba bien. La salchicha te quedó un poquito chica. Las papas estaban bien en su punto, estaban crujientes. La salsa faltó, faltó salsa. Que no ayudó a acompañar esa salchicha y que le dé cremosidad a la preparación. Lucy, tu solomillo de cerdo está muy bien cocido. Está rosado por dentro, lo cual era lo que buscábamos. Eso es un muy buen punto a favor. La terrina pasó que le faltó sazón. Y la salsa tiene un sabor raro, que Pablo también lo probó, lo notó. Creemos que o se quemó algo, pero tiene un sabor raro. Pero como te digo, el solomillo está bien sazonado, a diferencia de la terrina, y está bien lograda la cocción del solomillo también. Gracias. ¿Complicado? Complicado. ¿Tu decisión está tomada, Juan? Mi decisión está tomada. Bueno, escuchamos. Chicos, el participante que en el día de hoy queda nominado es... Lucy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A las 23 y 30, yo pago la birra. Están todos pintados ahí. Lucy, me gusta esa onda, ese humor. No es para romper nada, obelisco, chicos, porque tenemos que volver mañana. Claro, es que mañana tienen que venir. Sí, yo voy a estudar, ¿viste? Muy bien, muy bien. Vamos, Lucy, a subir al alcohol. Bueno. Qué alivio, ¿no? No, un montón. Felicitaciones, cositas a mejorar. A seguir reajustando, Fede, a seguir trabajando. Hay que trabajar para no llegar a estar en este lugar de nuevo. Sí, sí, es complicado, pero es parte de la instancia y la aprendo mucho a Juan. ¿Qué? A bailar. Soy maduro que una... Ustedes están tremendo. No, ella bailarina, yo soy, mirá, con este cuerpo bailarín, ¿no? No es cierto, ¿no es cierto? Entonces, a volver con el equipo verde. Felicitaciones, Fede. Gracias, gracias. Están malísimos los compañeros porque lo quieren hacer pasar papelones, me parece. Gracias, Juan. A vos. Cerramos el pasaplatos. Vamos a ver qué pasa con el equipo naranja. ¿Cuál de estos dos cocineros, si Mari o Marquitos, quedan nominados? Por favor, acérquense con sus preparaciones realizadas en el día de hoy. No, me quiero matar. Me quiero matar. ¡Ah! He ido con sal. Pablo, estamos ubicados. Se abre el pasaplatos. Bueno, Kari. Bueno, bueno. Qué momento. Marcos. Sí. Las papas estaban muy buenas. Me parece que fue de lo mejor. Sí. La salsa, viste que quedó de movida muy... Sí, sí. Muy agarrada, muy compacta. El sabor era bueno. Pero la consistencia... No, y menos para un pancho. Y la salchicha, el sabor estaba un poco raro. Ok. Te he visto hacer cosas muy buenas y por eso me llama un poco la atención. Entonces me parece que lo que corresponde es que mantengan su nivel. Sí, sí. ¡Señorita! ¿Querés un vasito de agua? El cerdo muy bien cocido. La salsa, diferente. Ya te digo, tiene un sabor muy amable, muy hogareño, muy cremoso, muy rico. Que sin duda nos gustó. Y la terrina estaba muy bien, si no hubiera sido por el exceso de sal que tenía. Sí. El resto del plato estaba bien, sin duda. Así que bueno, entre estos dos cocineros... El participante que queda nominado en el día de hoy... Marcos. Te quiero ver cocinando bien. Sí. Sí. Porque sos buen cocinero y te he visto cocinando bien. Sos muy buen cocinero. Vamos Marquitos, vamos Marquitos que se puede. Gracias. Señor, usted. Marquitos que te bancamos, te queremos. Te vamos a tirar muy buena energía, como a todos los cocineros. Vamos a afinar un poco más. Sí. Ay, cosita linda. Bueno, tranquilo, ¿eh? Obvio. Escuchame, lo que queda de la semana. Hasta el viernes... A estudiar, a repasar, a concentrarse. Eso. Y a romper, como diría Lucy. Y a romperla, a volver para romperla el viernes. ¿Estále? Así mirá al balcón, entonces. Bueno, Mari. Gracias. No. Estaba todo muy bien, solo que tenía mucha sal. ¿No? Y entonces, bueno, la decisión de Pablo se basó en eso. No, pero entiendo que si uno está en un restaurante y te llega algo que no lo podés comer de salado, el cliente se va a levantar y se verá quejar a la cocina. Bueno, la valoración de Pablo hizo que seguramente es la primera vez que te pasa algo así. Sí. Son todas las cosas que ellos contemplan a la hora de ir decidiendo. ¡Felicitaciones! Un aplauso para Mari, que sigue en el equipo rolando con esa alegría. A volver entonces a la tribuna los cocineros que están nominados hasta el momento por el equipo de Pablo Macei, Ezequiel y Marquitos. Y por el equipo de Juan Gafuri, Gastón y Lucy Mar. Vamos a ver quiénes se suman en las nominaciones, en lo que queda de la semana. Camino al viernes, viernes de eliminación. Por favor, chef, se acercan. Que se nos termina la jornada laboral. Se termina el programa, vamos a despedirnos. Y Roberto... ¡Vamos, Robert! ¡Vamos, Robert!